Pues vamos a comparecer, nos ponemos, nos ordenamos, nos ponemos de acuerdo, si les parece una compañera, mujer, compañero, hombre, cinco y cinco, la primera ronda, la compañera y luego tú. Y luego nos vamos para atrás. Juan Luis, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, el Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo dos preguntas. La primera, ayer se dio a conocer ya en conferencia de prensa lo ocurrido con el tema migratorio en la frontera sur. Me gustaría preguntarle nada más cuál es su opinión sobre lo sucedido cuando estos mil migrantes aproximadamente intentaron cruzar el río Suchiate, cuál es su opinión sobre el uso del gas lacrimógeno u otras medidas similares para contenerlos. Y si usted ha dado alguna instrucción después de esto que ocurrió en específico sobre el uso de esto. Sí, fue un caso aislado que desde luego no vamos nosotros a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este gobierno. Nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo, con acuerdo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional, porque hubo también de parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás, y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas. Pero afortunadamente no pasó a mayores, hay la instrucción de que no se utilice la fuerza, el que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta, el que tiene la razón no tiene por qué utilizar la fuerza. Fueron algunos engañados de los que vienen en la caravana, les dijeron que no iba a haber ningún problema, que iban a llegar hasta la frontera norte, algunos líderes. Y cuando se dieron cuenta de que había opciones de refugio, de trabajo en sus lugares de origen o en México y otras opciones y que no era así, que ya habían conseguido los dirigentes un pase automático para llegar a la frontera norte, pues desistieron y voluntariamente están regresando. Ayer regresaron como 200, 300, hoy también regresan otros. Otros están aceptando quedarse a trabajar, algunos que están regresando se les está consiguiendo empleo en Honduras. En fin, eso es lo que puedo comentarles. Y protegiéndolos, ayer lo comentaba, no queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas o víctimas de la delincuencia. Eso es lo que estamos haciendo. Desde luego genera mucha polémica todo este asunto, pero buscamos respetar, cuidar los derechos humanos. Mi segunda pregunta, presidente. Ante la toma de casetas que hay en varios puntos del país y también esto incluye en Sonora, que están tomadas las casetas, ¿tienen estimadas las pérdidas en ingresos del año pasado? Y también en Sonora en los últimos días hubo llamado de las autoridades federales a los manifestantes a retirarse por ser un riesgo a la protección civil. ¿Cuál será la postura que seguirá el gobierno federal con la toma de casetas y si van a buscar recuperar el control de todas estas casetas tomadas? Gracias. Sí, ya hay un plan para eso y qué bien que me lo preguntas. Hacer un llamado a todos los mexicanos, a todos los que participan en especial en estas acciones, de que ya no se puede ni se debe tomar casetas para pedir cooperación y llamar a los automovilistas a que no contribuyan, que no les den dinero, porque en la mayoría de los casos no hay ninguna causa social, es ya un modo de obtener recursos. Entonces, ya se están impidiendo estas tomas en la caseta de Cuernavaca, en la caseta de Cuernavaca, en la carretera Querétaro y vamos a Sonora, que desde hace algún tiempo, como tú lo mencionas, están tomadas las casetas con ese propósito. ¿Qué le comento a la gente? Que todos tenemos que portarnos bien, nada de informalidad. Eso, si acaso, podría hacerse cuando había autoridades corruptas, pero ahora no existe la corrupción arriba, todavía nos queda abajo, pero ya vamos a ir limpiando, ya vamos limpiando. Entonces, eso se termina. ¿Por qué estamos hablando de dinero del pueblo? Lo hemos dicho muchas veces, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que actuar con responsabilidad, no como servidores públicos o funcionarios que digan y yo para qué me meto si no es mi dinero, yo para qué pido que se cumpla con el pago si no me beneficia ni me perjudica. Es como el servidor público que anda en un vehículo del gobierno y que anda a toda velocidad y pasa por baches y no le importa destruir el vehículo, ¿por qué? Porque no es de él cuando ese vehículo es de todos, es de todos los ciudadanos. Así es la corrupción, o sea, a ver, no pago, no cumplo con la ley, te doy un soborno, tú te ayudas, si no te corrompes, no ganas y qué te vas a poner a defender al gobierno, porque esa era la mentalidad que prevalecía. Es lo mismo, es lo mismo del huachicol, es lo mismo en general, que no nos dejan operar la planta que se construyó en el gobierno anterior que no tuvimos nosotros que ver en en Morelos y se convierte en chatarra, pues son 20 mil millones de pesos, dinero del pueblo. Y la Comisión Federal de Electricidad es empresa pública, es de todos, o sea, no podemos actuar de manera irresponsable. Y en el caso de las casetas no hay una causa, no es que, a ver, no están pagando indemnizaciones por algo, que además siempre y cuando se tenga derecho. El tren Toluca costó muchísimo, bueno, aparte de la corrupción, lo principal ahí fue la corrupción, porque estimaron que iba a terminarse con 30 mil millones y ya se han ejercido 60 mil millones. Y para concluirlo, faltan 20, o sea, va a costar 90 mil, de 30 que estimaron. Ah, pero entre otras cosas, como había robadera, se destinó una gran cantidad al pago de indemnizaciones, se paraba, la empresa seguía cobrando y había que pagar indemnizaciones y en algunos casos dos o tres meses. Eso que se sepa. Pueden hacer todas las protestas, pero nosotros no vamos a permitir eso. En el caso del aeropuerto de Texcoco, de la que nos salvamos, había un sindicato que hacía los acarreos, tenía el control completo de la obra, de las puertas de donde estaban construyendo y cobraba dos, tres veces más el costo de los materiales. Pero no sólo eso, como devastaban cerros para rellenar el lago, también el sindicato compraba los cerros y vendía la piedra para el relleno del lago. Y como era muy influyente, vinculado a los mismos funcionarios, al mismo gobierno, tolerado por el gobierno, pues el dinero público, el dinero de todos se derrochaba a manos llenas. Entonces, eso ya no… Aprovecho también para comentarles que ya se aprobó la Ley de Confianza Ciudadana, que es exactamente lo opuesto, porque así como hay quienes están malacostumbrados y abusan, así hay muy buenos ciudadanos, la mayoría. Entonces, para combatir la corrupción abajo, porque podemos estar arriba limpiando, pero si siguen los inspectores y pasan a recoger el moche a los establecimientos mercantiles, al comercio, a restaurantes o a cualquier otro negocio, pues entonces la gente va a decir eso de que ya no hay corrupción es puro cuento, demagogia del presidente, porque aquí vienen por la mochada, cada mes vienen a recoger la mochada. Ya se estableció en la ley, esta de confianza ciudadana, de que no van a haber inspectores por lo que corresponde al gobierno federal. El que tenga un establecimiento se va a inscribir en un padrón y bajo protesta de decir verdad, que tengo que buscar a los habitantes, pero es importante, da a conocer que conocen sus obligaciones, si se trata de un restaurante, que sabe que tiene que tener extinguidores, que tienen que tener salida de emergencia, todo lo que tiene que tener un establecimiento comercial, en este caso un restaurante, lo mismo en cuanto a medidas sanitarias, y firma su manifestación y se inscribe y ya no tiene por qué ser fiscalizado. Se va a hacer posteriormente un sorteo, pero para decirlo más fino, porque si no van a salir memes o se enojan los adversarios, por insaculación, eso es más físico. Se hace una inspección, o sea, no de todos, si no es una muestra, y se va a corroborar si se cumplió, es decir, si en efecto todo lo que se manifestó es cierto, entonces se le va a entregar un certificado de buen ciudadano, un reconocimiento y adelante. Si resulta que engañó que la salida de emergencia es una pared pintada nada más con una puerta, que la salida de emergencia es una pared pintada. Entonces, ¿qué queremos? Darle la confianza a la gente. Y quitar a inspectores de la Procuraduría del Consumidor, de Salud, de Economía, todos los que van de establecimiento a establecimiento. Es que la gente nos ayude, que todos actuemos con rectitud. Y no descarto hacer lo mismo, lo estamos analizando, para medir el consumo de luz, que lo hagan los propios ciudadanos, con una tarjeta, consumí esto y de acuerdo a un tabulador va y paga. Nada de ir a medirles, que la misma gente lo haga de manera responsable. Pero vamos por parte, porque aquí no es de inspección. Ah, bueno, aquí está la Ley de Confianza Ciudadana, a ver si se difunde el día de hoy. Y la secretaria de Economía explica el mecanismo, que todo el mundo se entere de cómo va a aplicarse, tener toda la información para empezar la inscripción y los padrones y que no sea burocrático que no vaya a ser presénteme, copia de su acta de nacimiento, falta su copia del recibo de luz, el acta de nacimiento de sus niños, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 una cosa sencilla, sin mucho trámite. Presidente, nada más para precisar, en 2019 tienen el dato de la pérdida que tuvo el erario por la toma de casetas y también en Sonora, ¿qué va a hacer el gobierno específicamente para recuperar el control de las casetas que están tomadas? Nos está ayudando la Guardia Nacional, pero no tenemos, debe haber un estimado de la pérdida, pero sí tenemos lo que hemos dejado de perder en algunas casetas, a ver si de casualidad lo que tenemos ahí. Es importante. ¿De qué día? El jueves. El jueves. El jueves. ¿Ya las liberaron? Sí, esas. Pero estos son los ahorros, dos mil 57, la de Tepozotlán, así es, ¿verdad? 752, la de Palmillas, ese es el total, dos mil 800. Estamos hablando de dos, ¿verdad? Sí, pero que se sepa, que nos ayude la gente en esto. Desde luego respetando derechos humanos, sin uso de la fuerza, nada más presencia y aplicación de la ley. ¿De acuerdo ya? Lo mismo, lo mismo, nada más que empezamos con estas, pero es igual. Presidente, gracias. Luis Méndez de Notimex. Presidente, hay un tema que a mí me gustaría abordar con usted sobre los ataques a mujeres con ácido, que es cada vez de manera más frecuente o se hacen públicos, como en el caso de Oaxaca. En diciembre se reformó el código para que estos ataques tuvieran un mayor castigo. Sin embargo, presidente, la venta de ácido no está regulada, no hay un registro nacional de cuántas mujeres han sido atacadas con ácido. Y justo ayer que usted presentaba este tema de salud para mejorar el sistema de salud, si se está contemplando algún tipo de atención especializada debido a que estos ataques cada vez van más en crecimiento. Presidente, y tengo una segunda pregunta, por favor. Sí, desde luego. La prevención para que no se agreda a las mujeres, además es un acto de cobardía y debe ser castigado. Esto lo atiende la Secretaría de Gobernación y también salud. Yo creo que, como nos está escuchando el doctor Hugo López-Gatell, que va a estar acá el martes, va a buscar información y va a dar respuesta. ¿Podría crear un registro nacional, presidente? Sí, yo creo que las mujeres, quienes trabajan en la protección, en la defensa de los derechos de las mujeres, deben de tener contemplado esto. Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. De acuerdo a los datos, se señala mucho que 2019 fue el año más violento que se ha registrado en México. Sin embargo, también hay otro tipo de análisis que se podría hacer, que es que de 2017 a 2018 el alza de personas asesinadas fue de cuatro mil 872, sin embargo, de 2018 a 2019 hubo una alza o sólo se registraron 839 asesinatos. Eso habla de una disminución en términos del alza. Pero a mí me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué reflexiona su gabinete de seguridad, qué se necesitaría ajustar para tratar de disminuir, de seguir esta continuidad de disminuir el asesinato? Aunque hubo un incremento, pero ¿cuáles serían los ajustes que usted considera necesitar hacer en la estrategia o cuáles son los posibles caminos que su gabinete ha dicho por acá puede ser para mejorar y continuar este descenso? Y si podría regalarme, presidente, un pronunciamiento sobre este asesinato de los 10 músicos indígenas que pasó muy desapercibido, pero que fue un caso muy similar a los de los de Barón, en donde murieron. ¿Cuál es el informe que se tiene? Gracias, presidente. Bueno, estamos trabajando todos los días para disminuir la incidencia electiva. No quise polemizar, o sea, no se trata de decir… No es cierto que esté creciendo el índice delictivo, pero si ustedes le piden a la fiscalía información sobre los delitos federales, les van a decir que disminuyeron el año pasado. Pero yo no me voy a meter a eso, a polemizar en ese caso. Es decir, todavía no hemos podido disminuir, como lo vamos a lograr, el número de homicidios, porque el número de robos de vehículos ha caído mucho y otros delitos en general. El robo de transporte, ya ven que aquí se generó una polémica de que había aumentado, no es cierto, esto incluso además de la fiscalía expresado por los transportistas. Pero no me quiero meter en eso, porque andan muy sensibles, traen la piel muy delgadita nuestros adversarios. Entonces, ¿para qué contradecir?, tenemos que meternos más, sin duda. Nada más lo que quiero sí es dejar de manifiesto que nos tocó todavía la resaca, es decir, el saldo de una política equivocada, pero además corrupta en materia de seguridad. Pruebas, 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 pruebas. ¿Cómo se llama el que está preso? Genaro Luna, García Luna. Pruebas, pruebas, pruebas. Genaro García Luna. ¿Ya para qué hablamos más que más pruebas? Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar nosotros aplicándonos y se va avanzando. Por ejemplo, se descontroló en los últimos días lo de Guanajuato, se los vengo comentando. Bueno, pero no es nada más decir se incrementaron los homicidios y es una situación muy delicada, sino que tomamos decisiones. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato se incrementó el número de elementos de la Guardia con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Y ya hay más presencia. Antier o antes de que iniciara este plan llegaron a haber hasta cerca de 30 homicidios en Guanajuato. Nos representaba en promedio en los últimos tiempos 15 por ciento de todos los homicidios del país. Un estado. Hubieron días de 20 por ciento. Antier, pues estábamos satisfechos porque bajó, dejó de estar en los cinco primeros estados con homicidios y bajó a tres, pero ayer se nos volvió a subir. O sea, pero ya estamos sobre eso, el caso de Guanajuato. Por lo que me preguntas, ¿qué hacemos? Como diario estamos atendiendo el problema, sabemos lo que sucede en todos lados. Por ejemplo, ayer fue un mal día, más de 90 homicidios. Antier, como 70 homicidios. De acuerdo a nuestros datos. A ver, ¿por qué uno pone de favor lo de Antier y lo de ayer? Para que vean lo que nosotros revisamos diariamente. Ahora, ¿por qué homicidios? ¿Por qué homicidios y robo de vehículo? Porque no hay en estos casos, cifra negra. No hay en estos casos, no hay en estos casos, no hay en estos casos. Ya entramos ahí. Y aprovecho también para decirle a los ciudadanos de Guanajuato que no están solos y que van a contar con toda nuestra protección y que tenemos que resolver el problema. Y tuvimos 66, esto es Antier, 14 estados sin homicidios. ¿Pero qué pasó ayer? Pero ¿qué pasó ayer? Tres de los días más difíciles. Ayer, por favor, lo que vimos hoy en la mañana de las últimas, se nos subió. Desde luego, 10 estados sin homicidios, pero ya volvió Guanajuato, 13 por ciento. A ver si no ponen lo de robo de vehículo, el de ayer, digo, el CIL de hoy, pero esos son los robos de ayer. Aquí tenemos una disminución considerable, que son los dos delitos que más tomamos en cuenta porque no hay cifra negra, siempre hay denuncia. Entonces, es lo que hacemos, desde luego no dejamos… Ah, miren, robo de vehículo, aquí entramos. Pero no se trata de polemizar. Si vienen aquí a decirnos que es el año de más violencia, pues sí, porque no queremos que haya violencia, le estamos aplicados y tenemos ventaja porque no estamos permitiendo la complicidad que había. Entonces, ¿cómo va el gasto de dinero? También en eso se avanza mucho. No es lo mismo Santiago Nieto que el que estaba antes, no sé cómo se llamaba, pero por eso, con todo respeto. Digo, antes no se daba a conocer lo que sucede en el lavado de dinero, ahora tenemos hasta que estar conciliando porque la fiscalía cuida, porque es su obligación, lo del debido proceso. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre la transparencia, garantizar el derecho a la información. Además, yo creo que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Todo esto que hablamos ayuda mucho porque la gente contribuye, no se le puede pedir participación a la gente si no tienen información. Entonces, tiene mucha ventaja el que haya transparencia, es una regla de oro de la democracia. Si la gente no tiene información, pues ¿cómo se les pide que participe?, pero al mismo tiempo pues hay procedimientos legales que se tienen que cumplir. Y además, muchas veces los presuntos delincuentes utilizan declaraciones para su defensa, pero sí, sí nos ayuda mucho el seguirle la pista al dinero, que es lo que se está haciendo. Muy lamentable, muy lamentable esto que sucedió en Chilapa de Herrero. Es parte de lo que tenemos que evitar por todos los meses. Eso es lo que informó como una de las hipótesis la Fiscalía del Estado de Guerrero. Primero se había hablado de un accidente, se demostró que no, que fue violencia, que los asesinaron. Y la Fiscalía está haciendo la investigación, en este caso la Fiscalía de Guerrero. Vamos a… ya llevamos dos… no, vamos para atrás, la compañera. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Preguntarle por un tema que publicamos hoy en seguimiento al caso de Ovidio Guzmán. Vía transparencia le solicitamos a la Sedena copia del momento en que se dio la liberación del presunto narcotraficante. Aquí en la mañanera únicamente nos presentaron el momento en que fue encontrado en el domicilio y no el momento en que fue liberado. En esa ocasión usted comentó que si existiese este video se diera a conocer, sin embargo, la Sedena dice que no cuenta con este video. Preguntarle si en algún momento usted vio en video cómo fue esta liberación. Y por otro lado, preguntarle si ya hay resultados de esta investigación que realizaría la Fiscalía Militar sobre si los que participaron en este operativo tenían… bueno, habían infringido o no la disciplina militar. Esa sería la primera pregunta, presidente, por favor. Vamos a solicitar a la Secretaría de la Defensa que nos informe cómo va la investigación sobre este caso y si tiene la información que ustedes solicitaron y si la tiene que se las entregue. Gracias, presidente. Y por otro lado, preguntarle también un tema que quedó pendiente, el Fondo Monetario Internacional, nuevamente estimó que el crecimiento del PIB en México será de 1 por ciento en este año. Preguntarle su opinión. Y por otro lado, ¿qué medidas se van a tomar de control sanitario por este virus de China, que ya está en América presente también? Pues sí, ese es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Lo respetamos, vamos a esperar cómo se desenvuelve la economía. Hay indicios de que nos va a ir muy bien, muy bien, nos está ayudando bastante el que se haya aprobado en Estados Unidos el tratado comercial. Ayer dio a conocer el primer ministro Trudeau que se acelera, se apresura la aprobación en el Parlamento de Canadá y esto sigue ayudando a crear confianza. Tengo buena información, empezando, porque aunque parezca increíble, a ver si se consigue el dato, puede ser que lo tenga Laura o Carlos Torres. En el informe de ayer que me presentaron, el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Número uno. Yo no sé si esto pasaba antes, o sea, número uno, por encima del yen, que es de los más fuertes, la moneda rusa, a ver si está… Ojalá esté la tabla. Esto es dato de ayer, esto varía, pero ya llevamos nosotros estando en primero, en segundo, tercer lugar, ayer de nuevo, primero, en los primeros lugares, llevamos 13 meses así, o sea, en los primeros lugares. Y hay otros países donde se presume que funciona muy bien el modelo neoliberal y no les está yendo bien, nada más que es de mal gusto compararnos, pero ojalá y los analistas nuestros tomen en cuenta eso también. Sí, pero a ver si se puede, porque también esto es importante para la gente, para los mexicanos, alegrarnos. Además, pues la función de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Y ya vamos a hablar de la rifa también, pero todavía no, ahorita no, ahorita no nos metamos en eso, porque vamos a esperar. Ah, sobre esto ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no… Sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son las instrucciones? Que estemos pendientes, como lo estamos al tanto. ¿Cuáles son las instrucciones? Miren, aquí está. Ahorita vemos el otro. Peso mexicano. En primer lugar, el rublo ruso, el tailandés y creo que es el yen, el cuarto, japonés. Pero así estamos con relación al dólar. Estos somos. Hay otro que está por… hay otra gráfica, bueno, a ver si se puede. En donde está por… aparecen los países abajo, que es de barras. Esa. Es eso lo que se ha ganado la apreciación en el periodo. El rubro ruso, el tailandés, sí, era el yen, del 30 de noviembre al 20 de enero. Entonces, les decía que lo del coronavirus está siendo atendido. Ayer ya se descartó un caso. Si tenemos más información, hoy se da a conocer, mañana también. Tenemos el informe, nada más se los va a dar Jesús. No se sabe exactamente. Sí hay un dato, pero no quiero yo ahorita decir algo, si no hay… no tenemos elementos. No sé el otro lugar, pero sí sé de Tamaulipas. Bueno, a ver, pero vamos a poner… ¿a dónde íbamos? Nos falta un compañero. A ver, el señor, que ya tiene tiempo, sí, que no tiene la palabra. Gracias. Bueno, una cuestión muy grande en materia de TLC, si vamos a seguir con la política, la violencia de política que sea, no se van a aprovechar los dichos de oportunidad y es la misma historia. Habría que ver esta cuarta transformación en qué se diferencia en materia de política industrial para que sí las empresas, principalmente las pequeñas, se inserten. Es un comentario al margen, tocante esto, muy importante. Traté de decirlo varias veces antes, por eso me permití ahorita. El tema central, señor presidente, es en materia de salud. Me salta a la vista, perdone usted, me salta a la vista el hecho de eso de mejoramiento, pero es el informe inicial del Pulso Salud de la fundación. Bueno, aquí tenemos una… noté una ausencia en lugares que sí hay mucha deuda social y mucho incremento de población y mucha inseguridad, que es la frontera norte. No se entregaron ambulancias, al parecer, hasta el momento. En eso yo le iba a preguntar a usted si acaso se contempla una cooperación binacional o trinacional, porque hay un número de ambulancias que desechan los municipios en Estados Unidos y Canadá por diversas consideraciones, fiduciarias, financieras, etcétera. Y es un buen número de ambulancias que hay un déficit importante en la frontera. Ahora, como usted lo dice y como están todos los reportes, es una barbaridad a todos los municipios, a largo y ancho del país en los dos mil 500 municipios. En materia de los hospitales que se abandonaron o que no se construyeron, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Pero aquí, y en colación a la fiscalización, hay una figura que se llama Auditoría Social, que también va en lo que está haciendo Sedato en la frontera, porque ahí también no hay noticias muy halagadoras. Le quiero decir que en los programas que está haciendo Sedato en la frontera hay retraso, hay carcelación de parques, de béisbol incluso. No voy a citar los datos específicos, pero en general se está haciendo un esfuerzo por recuperar áreas públicas que nunca se había hecho sin precedentes, pero las obras… Y otra cuestión es que si se tomó en cuenta que la obra fuera contratada por empresas locales, no que agarren, como dice usted el anticipo, se van y dejan la obra frenada. Hay otras consideraciones en materia de salud, pero las dejamos para otro momento por consideración de tiempo. Gracias, señor. Sí, mire, es interesante lo que plantea de las ambulancias. Tenemos un déficit de ambulancias, faltan ambulancias. Yo también a veces hablo físico, déficit, superávit. No, falta, es déficit, superávit es cuando se tiene de más. Bueno, faltan ambulancias. Ahora nada más lo toco así para que no se vaya a convertir ni otra vez en el tema central. Y entre esos equipos están las ambulancias. Tenemos un estimado de los equipos que podríamos tener vendiendo el avión o rifando el avión. A ver si el director del Insabi nos manda la información, si nos da tiempo, del tipo de equipo médico que se obtendría a cambio del avión y de todo el equipo médico que se requiere en los hospitales, porque de acuerdo al avalúo el avión cuesta 130 millones de dólares, son como dos mil 500 millones de pesos. Ya se sabe que en este caso, por ejemplo, son, entre otros equipos, son 250 ambulancias, cuántos equipos de Rayos X, ya tenemos hecho el inventario. guardarán, ¿a dónde irían, qué hospitales necesitan? Las ambulancias y los equipos médicos, pero es mayor el número de equipos que se requiere y de ambulancias. Sería como para tres aviones de estos grandes, pero como se van a vender 72 helicópteros, creo pequeños, y hay unos que valen porque costaron seis que compraron el sexto año pasado, cada uno mil millones, y los helicópteros, seis también que compraron el sexto año pasado para transporte de servidores públicos, también a razón de mil millones por helicóptero. O sea, seis aviones y seis helicópteros, 12 son 12 mil millones, lo que costaron. En diez años, de Calderón a los últimos años del gobierno anterior, se ejercieron 100 mil millones de pesos en compra de aviones y de helicópteros, muchísimo dinero, ahí incluyen aviones y helicópteros para el Ejército, la Marina en general, pero fueron 100 mil millones. Fueron hasta una ceremonia para conmemorar la toma de la Bastilla y les hicieron los franceses un desfile, porque tenían los franceses en su papel, querían vender helicópteros, pesos, 100 mil millones de pesos, y compraron los helicópteros franceses después del acto. Pero ojalá y tengamos… porque esto es importante, o sea, lo de los aviones es para hospitales públicos, donde se atiende la gente humilde, donde se atiende la gente pobre. A ver si de una vez… Perdón, además estoy complementando la situación y que la transición del Seguro Popular al Instituto de Bienestar se ha detectado en el noreste de México, también en la región, en Nuevo León, en Chamaulipas, se ha registrado un problema serio de pacientes de cáncer de mama que quedan un poquito en la transición. Entonces, la recomendación, en base a lo que se dice, que se nos ha incentivado a que le informemos lo que dicen, está la situación de hospitales importantes como el San José, en Monterrey, en Monterrey, y que tienen ese déficit de atención ahorita. Entonces, pues nada más era… Sí, 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 estoy muy consciente de lo que estás planteando. O sea, la atención al cáncer de mama, detección y atención al cáncer de mama, que lo atendía el Seguro Popular a través de convenios con empresas médicas. Entonces, ahora lo estamos atendiendo, va a seguir ese servicio. Miren, esto es el equivalente al avión, pero en equipo médico, resonancia magnética, 177 tres, Visiona Circuitima. Este es un costo estimado también, por equipo 110 millones, angiógrafos spies, tomógrafos 10, aceleradores lineales, esto es para el cáncer, aquí está, ambulancia 250, rayos X 130, camas 998, esterilizadores 71, ventiladores 435, mastografía 13, camillas mil, lámparas quirúrgicas 291, mesas quirúrgicas 181, esto es el avión. Pero hay otra, no sé si, de toda la demanda, no alcanzamos a cubrir. En el caso de ambulancias necesitamos como 700, 800, porque hay hospitales que no tienen ambulancia o tienen una. Estoy hablando del medio rural y si hay que trasladar de emergencia, un enfermo no se puede o está en el taller, entonces, por lo que comentas. ¿Nos viste a la aseguración de la banera para que esté en manos de los otros, la incultación de los otros? Gracias, presidente. ¿Qué proyecto tiene su gobierno para el tema de la explotación de litio? Ya se han entregado, se entregaron algunas concesiones en el pasado, ya hay compañías extranjeras, chinas y canadienses trabajando en la explotación de este material que se ha convertido en muy valioso para la tecnología, le llaman el petróleo blanco. ¿Qué planes tiene su gobierno para la explotación de los yacimientos de litio que hay en México? Ya tiene economía un plan, le vamos a pedir a la Secretaría de Economía que nos informe sobre esto en particular, lo de litio, de Sonora y de otras partes. ¿Tienen previsto entregar más concesiones para la explotación de este material en particular en este sexenio? ¿Qué vamos a esperar? Por lo pronto no estamos entregando concesiones, estamos revisando el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron, porque fue excesivo lo de la entrega de concesiones, sobre todo para la minería, se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesión, el 40 por ciento del territorio nacional, de exceso. Y es algo parecido a lo de los bienes de mano muerta, o sea, grandes extensiones concesionadas sin explotación, sin desarrollo, era para tener el título de concesión y negociar en el mercado financiero para la especulación. Entonces, estamos revisando todo esto. Muchos están devolviendo las concesiones porque también se condonaban los pocos impuestos, entonces se podía tener la concesión y no se pagaba nada. Como ya no hay condonación de impuestos, pues ya esa especulación no se puede llevar a cabo. Hay empresas extranjeras y nacionales… ¿Quiénes los concesistas? Sí, están todas las empresas que tienen estas concesiones. En mi caso lo he hasta escrito, está en los libros, pero oficialmente la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minería tiene toda la información, o sea, la pueden solicitar. Pero lo que hablan de que a una empresa extranjera ya se le concesionó el litio… No hay todavía información, no, no. ¿Pero no ocurrió en la pasada administración, que ya esta concesión se entregó? No tengo… Porque ya está el proyecto… No tengo el dato, exacto. Lo que sí puedo decir es que en esta administración no hemos dado ninguna concesión. Gracias, presidente. Y el segundo tema que le quería preguntar. El fenómeno del incremento de la violencia también se ha reflejado en el número de muertes de policías de elementos defectivos. ¿Qué va a hacer su gobierno para atender este caso? Porque cada vez es más el número de elementos en servicios que pierden la vida, en emboscadas, en ataques. Sí, siempre cuidamos que se proteja a policías, a marinos, a soldados. La recomendación es que se utilice más la inteligencia. Cuando se tiene una buena investigación y hay inteligencia, que se utilice más la inteligencia. El riesgo de quienes llevan a cabo los operativos es menor. Esa es una recomendación. Y también se evita el que haya masacres, porque si se empieza a disparar a diestra y siniestra hay muchas pérdidas de vida, el índice de letalidad, por ejemplo, se incrementa. Nosotros no tenemos índice de letalidad elevado. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando hay un enfrentamiento y son más los muertos que los heridos y que los detenidos. Eso pasó mucho en el sexenio de 2006 al 2012. O sea, porque había consigna de rematar. Habían expresiones en los altos mandos de decir esto lo comento porque se calla ahora, y el texto dijo que no llega más de la decisión, es que no está siendo un salario nacional, y se dice que no está parado, no está parado, pero la verdad del parado se le Dominó Pero, por eso, creo que no está parado de canadras, no es obvio porque el narcotráfico no está parado, pero la verdad no es que no, por qué sé el patado el derecho a la derecha, no está parado. Todo el encararado de la dirección en el patado, y por qué sé por él es queURL, no está parado, no está parado por un gol, señor fráforo, está lima para la inteligencia, y por qué otra parte de la actividad de los Cuando iniciaron operativos a los que iban a ejecutar, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos, era el mátalos en caliente, eso ya no, entonces cuidamos a todos, no queremos la pérdida de vidas humanas y cuidamos también a policías y soldados. Y la instrucción es esa, que más investigación, más inteligencia, hay forma de actuar. Sin excesos de fuerza. Presidente, lo tenemos en el caso de Juan Juárez, que es el titular del Instituto de Mexicanos en el exterior. Hay cinco denuncias de acoso laboral en su contra, si el canciller ya le reportó este caso. ¿Qué opina usted de que un funcionario de esta administración se encuentra en esta situación? Ya está actuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y di la instrucción de que se actuara, se investigara y se procediera de acuerdo a lo que más convenía. ¿Permanecerá en el cargo mientras se lleva a cabo la indagatoria? Eso lo van a resolver en la secretaría. Lo que sí puedo decirles es que no hay impunidad para nadie y no voy a sudar calenturas ajenas, o sea, nadie, sea quien sea. Ya nos vamos de este lado, uno, y después viene una compañera, tú, dos. Un dato del avión. Aquí está la crónica. Buenos días, señor. Ah, miren, miren, yo hablaba yo de 700 ambulancias. O sea, el avión son dos mil 500 millones aproximadamente, ¿no? Y lo que necesitamos es el COVID-19. Yo decía tres veces, no más, pero sí lo tenemos ya cuantificado, este es el inventario. Es el tema que se ha hecho, porque el partir de este año me asustaba, pero no el objetivo Entonces, el año no se ha hecho un año, pero lo que pasa es que los números ya no se tienden o no se puede. Y al final de la mañana no se puede llegar a lo que pasa a lo que pasa, es que hay que que se lo puede hacer, lo que pasa con lo que pasa, estamos en el paréntesis, Porque no se puede hacer, pero tiene que la gente. O sea, tiene que la gente no se puede hacer dormir, que la gente no ha hecho un que son del año de la canica, para museo, esto que estoy diciéndoles lo saben los médicos y desde luego los pacientes, los que van a los hospitales, y es la gente humilde, la gente más pobre. Entonces, esto lo vamos a atender. Sí, aquí no está, pero otro equipo que hace falta, y eso es infraestructura. Imagínense quirófanos sin… independientemente de las lámparas, sin aire en el trópico, lo de los niños prematuros, sin las cunas. Innovadoras. Sí, sí. Entonces, todo eso es esto y más. ¿Y todos estos indicadores son parte del cálculo de competitividad del Instituto Mexicano de Competitividad Real Regional, de todas las compañías nacionales y internacionales se fijan en esto para venir a invertir también? Sí, pero bueno, todo esto se va a adquirir. ¿Y alcanzaría con los aviones, helicópteros? Es que también tenemos… acuérdense que el presupuesto de salud de este año se incrementa 40 mil millones y nos va a alcanzar porque no va a haber trafique, chanchullo, en la compra de los equipos. Si fuese con el sistema anterior, ni con los aviones, ni con los helicópteros, ni con nada, no alcanza, no rinde. El tema del avión, ayer Raymundo Rivapalacio subió dos tweets diciendo que el avión no se puede vender hasta 25 años después o que no se puede enajenar. ¿Esa es una mentira? Yo quisiera que lo desmintiera. Es que no es cierto, o sea, el avión es nuestro, es de todo el pueblo, es un crédito de Banobra y Banobra es banca de desarrollo, es del pueblo, del gobierno. No hay ningún problema. O sea, escuché ya eso de que no se podía vender porque no era nuestro. Claro que se puede, si no, no lo estaríamos haciendo. Rivapalacio borró sus tweets porque estaba equivocado. Claro, sí. Y qué bueno que se hace eso, o sea, porque todos nos equivocamos. O sea, lo malo es mantenerse en el error. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, tengo entendido que de los derechos que cobra el Instituto de Migración, que son los de no residentes y el otro es de servicios migratorios, se van a usar estos recursos que se obtienen cobrando estos derechos para el financiamiento del Tren Maya. Pero a mí quiero saber si es cierto. Y la otra es una preocupación que tengo, porque tengo entendido, ha trascendido que al Instituto de Migración le deben más de mil 200 millones de pesos de este cobro, que lo cobran las 48 líneas aéreas mexicanas e internacionales que están volando aquí en México y el 91 por ciento es de Interjet, la deuda. Esto no debe de ser esto, porque las líneas aéreas solo son retenedoras del cobro de este derecho. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para remediar esta situación? Y, como usted dice, como nos lo explicó la vez pasada, no quiere atrasos en el Tren Maya, cuando se echa a andar en la edificación del Tren Maya, no quiere atrasos y esta falta de recursos para el financiamiento podría andar al traste con su objetivo. Bueno, es buena la pregunta también para informar. Tenemos ya las bases para la licitación del Tren Maya en cinco de los siete tramos, a ver si se pone el plano, el mapa. Es importante que se sepa que ya se va a licitar en cinco tramos el Tren Maya. Estos cinco tramos, que es Palenque, Azcárcega, este otro, que es todo Campeche, no Azar, y ahí está Isamal, Yucatán, es el segundo, no el tercero, uno hasta aquí, este es el cuarto Tulum y este es el quinto Tulum Cancún, son cinco tramos. Con su día A başvrs. Qu Riffe de laразilla que se supone. Allá, todas las hablananios disponibles del promotedio es elรemo de Nummer-Z. Los funcionarios hablan para laelijkidad constitucionales, que se todos van a tener con sobrevanta las bases, para que se puedan escuchar, que se hacen los elementos de la capital elder Grande, Se cobra un impuesto a los turistas, sí, a los no residentes. Ese impuesto, un 85 por ciento aproximadamente, se utilizaba para el fomento turístico o supuestamente para el fomento turístico, y un 15 por ciento para migración, que es lo que se está planteando. En promedio es una recaudación, un ingreso de ocho mil millones, esto va a ir subiendo porque afortunadamente están llegando más turistas. Cuando decidimos que no iba a haber este fondo, porque hubo un mal manejo del fondo, no se utilizaba para el fomento turístico, sino para entregar publicidad a medios de comunicación, una cosa tan vergonzosa que no quiero ni recordarlo. Por eso se decidió que ese fondo se iba a utilizar para la construcción del Tren Maya. Hubo toda una campaña en contra, desde luego los que se sintieron afectados. Decían que ya no iban a llegar los turistas, se equivocaron porque llegan más turistas. Este año que pasó llegaron más turistas que el 18, hubo más ingreso por turismo que en los años anteriores, porque la mejor difusión es que el país en el mundo tenga buena fama y yo considero que en estos tiempos se ha fortalecido la imagen de México en el extranjero, entre otras cosas. Además, la promoción turística la hacen las embajadas, los consulados, porque ese fondo se usaba para promover el turismo y tenían oficinas en varios países, ciudades del mundo, aparatos burocráticos, se iban los recomendados allá, como las oficinas que tenía Economía, el llamado ProMéxico. Entonces, ya no hay esas oficinas, no hay esos gastos y en efecto este dinero es el que va a ayudar, no es todo para el financiamiento del Tren Maya. Tenemos ya los recursos, no va a haber deuda, se va a financiar con presupuesto público, eso también, informarlo. No es el contrato para estar pagando como el avión, que además de lo que cobraban por la obra, cobraban intereses elevadísimos y una obra que podía costar 500 millones resultaba costando cinco mil millones. Esto lo crearon los tecnócratas de Hacienda en uno de esos sexenios, del periodo neoliberal, hospitales que todavía se están pagando, como el hospital de Zumpango, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, que tiene que pagar el gobierno del Estado de México, más de 200 millones de pesos por año durante 20 años, comprometían las participaciones de los estados. Muy malos negocios para la hacienda pública, muy buenos y jugosos negocios para los constructores empresarios, empresarios con influencia, los que tenían agarraderas en Hacienda. Hablaban los funcionarios de Hacienda a los gobernadores para decirle, si haces el hospital, si haces tu centro administrativo, ¿por qué vas a estar pagando renta? Puedes tener a todos un centro administrativo, una torre y te la construye la empresa tal, te lo autorizamos y te vamos descontando de tus participaciones. Así endeudaron a los estados, a los municipios. Entonces, esto no, aquí no va a quedar deuda. Por eso se decidió, porque nos costaba muchísimo el financiamiento. Además, imagínense cuánto tiempo para pagar, 30, 40 años pagando. Esos fueron inventos de estos tecnócratas. Bueno, ya tenemos las bases, se abre la convocatoria, va a ser internacional, los cinco tramos, nacional e internacional. Debemos estar empezando a trabajar a finales de abril, o sea, ya estamos por lanzar las licitaciones definitivas. Desde luego empresas nacionales, internacionales. Estoy pidiéndole a los empresarios nacionales y desde luego también a las empresas extranjeras que están interesadas en participar, honestidad, analítico. Forza, sea, la pregunta Oh, verdad? No, pero él fue perfecto, el problema por él está apoyando a quien darte los princetonide Y aquí vamos a ir viendo el desempeño de cada empresa, quién es quién en la construcción. Entonces, por eso estamos invitando que sean empresas grandes, grandes, que tengan capacidad, porque también si se detienen, que recibieron el anticipo y no están trabajando, pues aquí lo vamos a decir. Si hacen un buen trabajo, aquí les vamos a hacer un reconocimiento nacional, mundial, pero si piensan que van a hacerle algunos como era antes, pues aquí también vamos a mencionarlo y van a tener fama mundial. Entonces, es lo mismo que todos actuemos con rectitud, que todos nos portemos bien, que haya negocios, tiene que haber negocio, pero con utilidades razonables, no atracos, no robo. Ese es el proyecto por lo que tú estás planteando. Sí. ¿Y qué se va a hacer con los que no, con el dinero que no devuelven las líneas aéreas? Ah, no, todos tienen que ponerse al corriente, porque no hay condonación de impuestos. Entonces, sí. Algunos están con la sonda en la mano, viendo si era firme o no el fondo, ya se dieron cuenta. O sea, no va a haber privilegios, tienen que pagar los impuestos, ya no es el tiempo de antes. Era una vergüenza grandes empresas, grandes bancos que les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos, mientras los trabajadores y el pueblo raso tenían que estar pagando. Eso se termina, eso ya está prohibido, por eso se reformó el artículo 28 de la Constitución, están prohibidos los monopolios, está prohibida la condonación de impuestos. Y va a haber sanciones si no lo hace. Claro, porque además ya es delito grave y no es amenaza, ni siquiera es advertencia, es desinformación, ya es delito grave la defraudación fiscal, no hay derecho a fianza. Entonces, es mejor que todos se pongan al corriente y no sirven las influencias. No es que yo tengo muy buena relación con el secretario de Hacienda, con el consejero jurídico, con la secretaria de Gobernación, con gente íntegras, que no le busquen, no hay nadie y no se atreve un funcionario a hacerme un planteamiento de eso, porque se va al carajo. O sea, ya no no hay ninguna posibilidad, hay que cumplir con los compromisos. Saben que antes las empresas, no todas desde luego, no se puede generalizar, pero había empresas que salían adelante porque su ventaja era, o su ganancia, que no pagaban impuestos. ¿Cómo no va a salir adelante una empresa así? Si no paga dos mil o tres mil millones de pesos de impuestos al año, porque estamos hablando de grandotas, pues claro que hay utilidades, más que comparación con una empresa pequeña, microempresa, que tiene que estar pagando impuestos, por eso no resisten si administran mal, si hacen una compra de mercancía incorrecta. Y hay mortandad de negocios porque no pueden con los gastos, pero los de arriba sin problema de nada. Entonces, todo eso ya se terminó. Bueno, ayer tuve una reunión con todos los servidores públicos del SAT y vimos metas de recaudación y hablamos de estos temas. Ninguno de los directivos o directores del SAT está bajo sospecha y estamos limpiando aduanas y haciendo una limpia general. Todavía no terminamos, pero ahí vamos a avanzar. Otra pregunta, señor presidente. Ayer Pemex colocó un bono de deuda. ¿Esto no acrecentará la deuda de la petrolera? Y tuvo gran éxito esta colocación, entonces me gustaría ver si puede hablarnos de esto. Sí, eso es una buena noticia, pero yo creo que la dirección de Pemex puede informar. Se colocaron bonos de deuda de Pemex a tasas bajas. Cuando llegamos teníamos que estar pagando deuda de la petrolera. ¿Por qué? No, 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 no. Pues similar. Mira, la pregunta es ¿no haces beneficiar que los acciones drogadas fica la calor restricción de la mujer envidia auzgar? ¿Ha sido beneficiar que los acciones drogadas permanecieron? No, no, la pregunta es final. Porque analiza la forma el periodo que no da la dictadura de 정도a, no es necesaria el Y lo que pasa es que también esta, eso no es un consejo que el paralelo enまだVERSE, Pemex les va a informar, porque fue importante. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Preguntarles sobre Pemex y el grupo PMI. En Vigo, España hay un conflicto desde octubre del año pasado por el tema del astillero Hijos de Jota Barreras. Si le han informado sobre este tema los directivos de Pemex, sobre todo porque se había hablado ya en diciembre de que se iba a ceder ya el control a la transnacional RISC-Carton. Si usted ha estado enterado, ¿cómo se está dando esta transición?, si Pemex se está perdiendo en esto, porque finalmente es accionista, tiene el 51 por ciento de acciones, ¿y cómo se está dando todo el tema para que no se genere un conflicto internacional? Y si me permite otra pregunta. Gracias. Sí, estoy enterado. En lo general están cambiando también en Pemex los procedimientos y también los servidores públicos. Habían servidores públicos en Pemex Internacional que llevaban 30 años y ya llevaban mucho tiempo, ya se renovó la dirección de Pemex Internacional. Y una de las cosas que heredamos fue Astillero en España, en condiciones también muy desventajosas para Pemex. A pesar de tener mayoría, la decisión la tomaban los otros socios y todo se está ordenando ya y no hay influyentismo que valga. Pero le voy a pedir al director de Pemex, va a estar… No, el miércoles, porque el lunes ya está muy cargado con lo del quién es quién en los precios y otros temas, el martes tenemos, los de la salud. El miércoles viene, porque tenemos cosas pendientes, pero eso es lo que te puedo comentar. Muy bien. El 30 de noviembre del año pasado, presidente, elementos de la Policía Municipal de Santos Reyes, Nopal, Oaxaca, asesinaron a un indígena y defensor de derechos humanos de nombre Catalino Barradas e hirieron a otras dos personas. En esta región chatina hay una violencia terrible armada y usted se ha referido a lo de San Juan Copala. Sin embargo, me gustaría saber si tiene un plan también para pacificar esta región chatina y otras comunidades indígenas de todo el país que también viven una violencia terrible, incluso de corte paramilitar según organismos de derechos humanos. Gracias, presidente. Sí. Básicamente es la región del Papaloapa, esa es la región en Oaxaca que tenemos con más problemas de inseguridad y de violencia esa región. Y sí, ya estamos atendiendo este problema en Oaxaca, no es afortunadamente todo el estado, es esa región donde tenemos más incidencia delictiva y homicidios, incluso de autoridades. Ya se está atendiendo esto. Es la región del Papaloapa y la región chatina, como tú lo planteas. ¿Y de las otras comunidades en el país que también sufren violencia y que son indígenas también tiene plan para pacificar? Sí, desde luego. Pero hay una cosa que es interesante. En las comunidades indígenas es menos la violencia, que esto tiene que ver con la cultura, o sea, a más cultura menos violencia, así como lo estoy planteando. Como también podemos decir, más desarrollo, menos violencia, más bienestar, menos violencia, más cultura, menos violencia, cultura, no educación. Aquí siempre pongo el ejemplo, porque fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. En Milpalta no hay la violencia que hay en la Cuauhtémoc, pero en Milpalta se mantienen las tradiciones comunitarias, la cultura. Entonces, en general, en las comunidades indígenas hay menos violencia. Donde hay más violencia, donde hay más descomposición social, donde hay más desintegración de las familias, donde está roto el tejido social, la vida comunitaria es mejor, se preservan valores, costumbres. Y no hay, por ejemplo, policías de los 570 municipios de Oaxaca, policías así como los conocemos, deben haber de los 570 municipios en la mitad, la otra mitad son topiles, son jóvenes que están dando servicio, porque dan servicio a la comunidad, son instituciones como el Tequio, el dar servicio, mantienen esos valores. Pero sí en estas regiones hay zonas que se descomponen y sí estamos atendiendo en todos los casos. Sí, Raúl Hernández, de Barlovento.com.mx, el concepto integral del comercio exterior. Señor presidente, oligopolios, le llamó la secretaria de Economía a una pregunta de una compañera respecto a los productores de pollo, Bachoco, Tyson, Bill Grims, esa fecha que no se han liberado los cupos para importar y hay un déficit de producción y de abasto. Y viene un problema todavía más grave ante la fiebre porcina africana en China y ahora en Vietnam, la pasaron mal con el nuevo año lunar. Y México está con esa carencia, lo confiesa incluso el vicepresidente de la Unión Nacional de Agricultores, que dice piden piso parejo para los productores mexicanos, pero no tienen la posibilidad de abastecerlo porque no tienen la infraestructura. México basa su consumo de proteína animal en un 56 por ciento del pollo. Ante el problema chino están importando obviamente cerdo, pero también pollo y se puede venir un desabasto. Yo me baso en un documento del FIRA, se publicó en el Barlovento en octubre precisamente el estudio del FIRA, en donde dicen que se necesita importación de 550 mil toneladas, algo si no recuerda bien la cifra, pero el caso es que el senador José Naro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, logró un punto de acuerdo para impedir que se importe pollo, después de que los importadores han hecho un esfuerzo grande al certificar las granjas brasileñas, sobre todo, y se quedaron 500 contenedores de pollo parados en los puertos, no se abre el cupo. El asunto no vendría más a llamar la atención, sino que estas empresas están sancionadas por COFESE, por oligopolios, dijo la secretaria de Economía en aquel mes, el octubre, si no recuerdo mal, y bueno, están impidiendo, porque también ellos son importadores, quiero decirles, se publican en el barlovento y el asunto es que en la Comisión de Agricultura del Senado está un senador de apellido de los dueños de Bachoco. ¿Y qué me puede usted decir al respecto? Porque puede venir un bursi, puede venir un desabasto de la principal fuente de proteína animal. Esa es una, si me permite otra, muy breve, respecto a los migrantes. Es un planteamiento que yo veo que me parece que su gobierno tiene ahí un filón. La secretaria, la titular de la Cepal aquí mismo, en mayo del año pasado, si no me recuerdo mal, dijo que los mexicanos mandaban, los mexicanos, nuestros paisanos en Estados Unidos mandaban el 10 por ciento de lo que ganan. Si mandaron 34 mil millones en este año pasado, quiere decir que se quedaron 310 mil allá, 310 mil millones de dólares. ¿Qué me puede decir usted al respecto, si lo tiene calculado de esa manera, el asunto de los migrantes sudamericanos con el ofrecimiento que está usted haciendo de darles trabajo y darles ocupación? ¿Qué cifras tiene usted al respecto? Porque me parece muy interesante, si los migrantes obedecen a ese tipo de llamados que usted hace, se van a quedar trabajando aquí y van a generar una riqueza también para el país. ¿Qué cifras me tiene al respecto? Gracias por su respuesta, señor. Sí, bueno, lo primero, yo no tenía esta información, qué bien que lo da a conocer y le vamos a pedir a la secretaria de Economía que nos informe, porque sí, en efecto, tenemos que evitar una crisis de desabasto de pollo, porque es el alimento básico, desde luego después de la tortilla, pero es importante cuidar lo del pollo. Hay influencias, o sea, puede ser que estén diciendo, comentando que la política de importaciones nacionales tenga que ver con intereses, pero no es así. Nosotros cuidamos el interés general, cuidamos a la gente, cuidamos la economía popular. Entonces, vamos a que nos informe la secretaria de Economía. Yo le pedí al señor funcionario que me diera el documento en que se basaba para proponer ese punto de acuerdo. Me dijo que el Senásica nunca me lo dio, ni siquiera sus asistentes, me dieron unos documentos que incluso se basaron en lo que se había publicado en el Barlovento. Pero estoy seguro que les ofrezco eso, que para la próxima semana esté Graciela Márquez informando sobre este tema. Además, ya para entonces yo creo que ya regresó de Davos por tu pregunta, ella nos fue a representar a la voz y nos informa sobre esto. Acerca de los migrantes, se les está ofreciendo trabajo, porque tenemos posibilidad de hacerlo en el programa Sembrando Vida, que se aplica ya en México y se aplica en Salvador y se aplica en Honduras, lo mismo Jóvenes Construyendo el Futuro, o sea, hay opciones de empleo. Algunos se están quedando a trabajar, además no es nuevo. Muchos trabajadores centroamericanos trabajan en México, en la frontera sur del país. Votaban por el BRI también. Los usaban antes, pero no sé qué partido, pero para eso les daban credenciales, pero eso es otra historia. Nosotros estamos ofreciendo que todo el que quiera quedarse tiene su empleo, empleo ya sea en el sur, hay empleos en las maquiladoras, tenemos un acuerdo con las empresas para que se reserven los tratamientos, las com пром intestinales regiones o HDMI el recommends stocker en expensación, o sea, que no habían ya estado bienvenido. Lomit voluntary, coordinador y empresas cort Hawaiadımam se happyan지가, que llegan aopedicarias, se sienten los prestitos, los prestitos, los prestos. Eso es lo que hicimos. Nosotros camc Track, lo que nos convierte en bapt Onion a través del acuerdo nacional de expertos negocio informativo sobre otras, representan compare, directo al presidente Panamide. el informe constante. No sabe la cifra que nos pudiera dar. No, pero sí vamos a pedir a Relaciones que nos informe sobre todo el plan de migración. Ya lo están haciendo, ayer informaron, pero si es necesario también aquí con nosotros. Muchas gracias. A ver, Universal, ¿cómo se llama?, Derecho de… Por alusión al medio, presidente, muchas gracias. Solamente para compartirle y hacer la precisión, usted ayer mencionaba que no había ninguna voz cuando se compró la voz presidencial, hicimos una revisión en la hemeroteca y encontramos la primera plana del Universal de junio de 2012, donde se da cuenta de la venta del avión, el financiamiento… A ver, a ver, pásame, porque es interesantísimo eso. ¿Ya bien? ¿De qué fecha? Junio de 2012. En ese entonces se calculaba que el avión podría costar hasta 10 mil millones de pesos el financiamiento con Banobras y solamente para hacerla, dejar constancia. No lo podemos subir a la pantalla, que es muy interesante esto. Bueno, reemplazo aéreo, costará 750 millones de dólares. ¿Cómo lo buscas, Jesús?, ¿ya lo tienes? Ahí está. Aquí está el avión, pero a ver si se aclara un poquito, está más claro allá. Miren los tiempos aquellos, vergan lo del avión, dan el informe, no hay editoriales, no hay opinión, es la información, como tiene que ser el periodismo, pues bien hecho. Y miren acá, de pura casualidad, miren la otra nota. A la fecha, es muy interesante la fecha, porque comprueba lo que hemos aquí expresado. Lo compra Calderón después de la elección del 12, ¿verdad?, del 12, pasando la elección, que tiene que comprarla. Eso es muy interesante. A ver, súbele para ver la nota. A ver, ¿por qué no la lees la nota?, porque a ver si hay un cuestionamiento o es nada más la información, porque esto sucedió, se dio a conocer, pero no era algo malo, era algo bueno. A ver, a ver, ¿qué dice? El gobierno federal aprobó la compra de un nuevo avión para las giras internacionales del presidente de la República. Párate, párate, está ahí, giras internacionales, o sea, no se usó para giras internacionales, muy poco iban a Oaxaca, a Guadalajara, que es uno de los cuestionamientos, ese avión tenía que usarse para giras internacionales, o sea, para volar en promedio cinco horas. O sea, estaba sobrado, además era un exceso levantarlo y volverlo, es. Sí, por favor. Tendrá un costo de 750 millones de dólares, casi 10 mil millones de pesos. Eso por el financiamiento, lo que estamos hablando. Fuentes consultadas por este diario señalaron que se trata de una decisión de Estado, ya que la aeronave no será empleada por el actual mandatario, la aeronave será entregada en 2015 a mediados de la próxima administración presidencial. O sea, es para la próxima administración, o sea, es la entrega al nuevo monarca seccional. El aparato previsto es un nuevo modelo de Boeing 787 del cual sólo hay un prototipo hasta ahora. Un prototipo hasta ahora, por eso es muy difícil venderlo, porque no se puede readaptar, reconvertir para volverlo de pasajeros, está hecho a la medida, por pedido. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno de México se convertirá en su primer usuario. Único en el mundo. La inversión incluye modificación al avión y la instalación de un sistema de seguridad. Para la transacción se ha pensado en un arrendamiento financiero, el cual será cubierto por el Banco Estatal Banobras durante un periodo aún no determinado. Funcionarios de diversas dependencias, tanto civiles como militares, evaluaron hace unos días la opción de compra y durante la reunión se llegó a la aprobación. Personajes cercanos al encuentro mencionaron que la decisión se tomó después de una amplia reflexión… Profunda reflexión. Síguele. … acerca de la tecnología y antigüedad de las actuales aeronaves que transportan al Ejecutivo Federal. Ya estaban convertidas en chatarra las anteriores y había que tener uno nuevo y grandote, porque se pudo haber comprado uno más pequeño. La presidencia de la República dispone de dos aviones, el TP-01 y el TP-02. El primero de ellos fue construido en 1987 y el segundo en 1989. La aeronave es la misma para la cual la Defensa Nacional solicitó el 5 de julio fondos a la Secretaría de Hacienda, como informó el lunes pasado, el Universal. En 2011 la Defensa ya había pedido recursos, pero esa vez obtuvo una negativa. Para este año el costo destinado era de tres mil 682 millones de pesos a pagar en un plazo de dos años. Ahora no se ofrecen los detalles de los adeudos a cubrir. De acuerdo. Bueno, de todas maneras sí salió información. Ahí nos vemos mañana. Adiós, adiós. Mañana. Mañana. Gracias.